¿Qué obole, fishies confis? Bienvenidos a un nuevo video... ¡Cocococ! ¡Cocococ! ¿Qué obole, fishies confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo videito de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en la miniatura Y como cada miércoles se está haciendo costumbre en este canal Que cada vez crece un poquito más en esta plataforma del inframundo, perro Pues bueno señores, como cada miércoles traemos lo que es el review de la tienda actualizada Y es que al parecer, pues bueno, han metido varias cositas De lo que, pues bueno, obviamente, digamos que son como tipo caballero Estaba yo leyendo ahí en Twitter Que si no me sigues en Twitter, te invito a que me sigas en Twitter Porque pues bueno, luego ahí ando publicando todos los directos que hago todos los días Aparte de información que se va, más que nada, filtrando Dentro de lo que es el juego Y que es el primer lugar donde suelo subir todo Antes de ponerlo ya sea bien en un video Así es de que si no me sigues en Twitter Te invito a que me sigas ahí, dale follow al Twitter Para que pues bueno, estés al pendiente De todo lo que va sucediendo dentro de lo del juego Y alguna que otra publicación ahí medio random En fin Pues bueno chicos, discúlpenme Pero es que todavía, no sé últimamente Porque ando con un poco de garraspera En fin Eso nada tiene que ver señores Pues bueno, como cada miércoles Estamos aquí viendo lo que es la nueva tienda Y le vamos a echar ya sea bien lo que es un pequeño vistazo Así es de que, para que perder más el tiempo Vámonos directamente a la tienda Vamos a ver que hay el día de hoy Y pues bueno chicos Pues bueno, la verdad es de que No sé Madre mía we Madre mía we Pero pues bueno Creo que han puesto de nuevo varias cosillas ahí Medio repetidas Y pues bueno, ok Vamos a empezar por este lado Y tenemos esa bien lo que es una nueva skin Para Ambil Que es Ambil Caballero Que pues bueno Supuestamente en Twitter habían puesto Que iban a estar metiendo ya sea bien Lo que son este tipo de skins Tanto para personajes como para armas Así es Pues resulta Que estas skins ya se habían filtrado Desde hace muchísimo tiempo La verdad Y la verdad es que la skin se ve muy muy chula Lamentablemente pues bueno No tengo lo que es el dinero por ahora Para poderme comprar todo lo que yo quisiera Sinceramente Entonces pues bueno Ni modo Así pasa cuando sucede Y la verdad es que si me gustaría comprarme En algún momento Me gustaría comprarme ya sea bien Algún skin de Ambil Porque pues bueno Ya saben que últimamente También lo ocupo bastante En determinados mapas No es que juegue todos los mapas con él Pero en algunos mapas Donde siento que me sirve demasiado Pues es donde ya simplemente lo agarro Así es de que Pues bueno Allí está De lo que es la skin de Ambil Señores Ambil Caballero Por 500R Dolarucos Puede ser tuyo Y pues bueno La siguiente skin Es de Phantom Caparazón Sigiloso Que pues bueno Creo que esta Ya había salido anteriormente Esta skin ya había salido anteriormente En alguna otra tienda Lo cual pues bueno Muchos dijeron que si estaba muy guapa Que estaba muy padre la skin Y todo ese rollo A mi en lo personal No me gustaba muchísimo Y pues bueno Decidí comprarme La skin esta Otaku Que todo el mundo le llama La skin Otaku O la skin Anime Así es de que Pues bueno Literalmente Allí está Otros 500R Dolarucos Señores Y pues bueno Puedes obtener lo que es Esta skin de la Phantom También tenemos de nuevo Lo que es El traje aéreo De los United Taitiris Taitiris Que pues bueno Por 800R Dolarucos Puedes obtenerlo Que también De hecho Esta fue la primera Una de las primeritas De skins De hecho Si mal no me equivoco Fue una de las primeritas De skins Para los que son Los trajes aéreos Que salieron En ese momento Para lo que es Pues literalmente Lo que es el juego Vaya no Entonces Pues bueno Aquí está Por 800R Dolarucos Aquí está Lo que es El skin De los Taitiris Taitiris De los United Taitiris Taitiris Así es de que Si te gusta Pues bueno Ahí está Lo que es El costo La verdad Se me hace Algo Algo caro Literalmente La verdad Si se me hace Algo Algo un poquito Caro Pero pues bueno Ya saben Que yo no sé Mucho de esto Porque pues O sea Literalmente Que we No sé No sé No sé No sé Literalmente A mí no me gusta Mucho Este tipo de Cosas Y pues bueno Tenemos De nuevo Tenemos de nuevo Lo que es La Chuck Jaguar Al acecho Ya no sé Creo que es como La tercera Creo que es como La tercera vez Que sacan lo que es Esta skin del Chuck Es la tercera vez Que sacan lo que es Esta skin del Chuck Que la verdad Bueno Anteriormente Me había gustado Muchísimo Pero pues bueno Nunca he tenido Pues la oportunidad De podérmela Comprar Y cuando realmente Tengo el dinero Pues bueno Nunca sale Lo que es la skin Así de que Pues bueno La verdad para mí En lo personal A mí me gusta Tampoco no es que diga Que está súper guau Que está muy guapa Que está uff Ultra retegar Chequete contra guau No 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 Pero pues bueno La verdad es de que Si está pues más o menos No o sea Literalmente está un poquito Pues nada más cambia De la cintura para arriba Y los brazos Y todo ese pedo Porque pues bueno Literalmente el pantalón Es demasiado parecido No al que tiene Actualmente Entonces La verdad es que a mí En lo personal Pues como que siento Que si me gusta Pues un poquito No la verdad Aunque la veo medio rara Como que tiene muy largo Los hombros O no sé que pedo En fin La cuestión es de que Pues bueno Allí está por 1200R dolarucos Chicos 1200R dolarucos Y puede ser Totalmente tuya Así de que Pues bueno Allí está Y ahora vamos Ya saben Con las ofertas Por tiempo limitado Que como pueden ver Ya no está Lo de la skin Del Ya no está la skin Del Dr. Disrespect Ya no están Las skins Tampoco De 100 tips Así es de que Pues bueno Supongo que ya se les ha De haber acabado Lo que es El contrato Se les ha de haber acabado Y pues bueno Literalmente Ya no Este Como se llama Se les ha de haber acabado Y pues bueno Ya no van a salir En la tienda Vaya Y esas skins Chicos Si de verdad No creo que vuelvan a salir Porque si llegan A volver a salir Tendrían que volverle A pagar A estas personas Tanto de 100 tips Como del Dr. Disrespect Para que puedan prestar De nuevo Lo que es la imagen O su imagen Y pues bueno Vuelvan a poner Sus skins En la tienda Así es de que Pues dudo muchísimo Literalmente chicos Dudo muchísimo Que vuelvan a salir Esas skins Bueno En fin Bueno vamos por lo que son Los bailes que dice Rock Tiqueta Que cuesta 200 Miren de esto Si me alcanza chicos Esto si me alcanza Pero no me lo voy a comprar A ver vamos a ver What the fuck No me la creo Me meo de risa No saben que si Ay no mas we Y se ve peor Con el chat Imagínense como Se va a ver el ámbil Bailando eso Madre mía En fin chicos Pues bueno Por 200R Puedes comprar Lo que es precisamente Este bailecito Esta emoción Que la verdad Esta muy graciosa Yo pensé que no me la iba a comprar Pero es que Esta super graciosísima Chicos En serio Esta super graciosísima Pues bueno señores Allí esta Tenemos lo que es el sprite Tenemos lo que es la cabra Vale Tenemos lo que es esta de la cabra Que ya la habían sacado Anteriormente Ya la habían sacado Anteriormente La cual pues bueno A mi hasta el momento Me sigue No se Me sigue siendo así Como que muy indiferente Literal Me sigue siendo muy indiferente Porque la verdad Es de que No me gusta muchísimo Esa emoción Pero pues bueno Ahí esta por 400R Dolarucos Tenemos lo que es la reina tigre Que es pues bueno Una skin Es una skin Para lo que es Este Las armas secundarias Y vaya hasta que sacan Una skin que pues bueno Tiene movimiento Vaya no Una skin que tiene movimiento Esta super buena Eso Eso la verdad Este tipo de skins Están muy muy chidas Porque pues bueno Todo el tiempo Y hagamos de alguna u otra manera Tiene constante movimiento Tiene alguna No se Que no es estética Que no es estática Verón vaya no Que no es estática Y pues bueno La verdad es que cuesta 700R Dolarucos Lo cual bueno A mi en lo particular Si me gusta bastante Entonces Pues bueno Lamentablemente Pues no lo tengo no Yo que mas quisiera Poder tener todo Todo el dinero Bueno no todo el dinero Pero por lo menos Pues la mayoría O la cantidad Exacta Para poderme comprar Todo lo que yo quisiera De la tienda Pero pues bueno No es así Entonces pues bueno Sigamos chicos Y pues bueno Tenemos lo que es El camuflaje de jirafa Para lo que son Las armas cuerpo a cuerpo Que a mi en lo personal Pues no me gusta Ahorita que las vi Saben que yo Pensé que fuera de jirafa Igual pensé que era así Como de No se como de Tortuga O algo así Entonces Pensé que era así Como de las figuras De un caparazón de tortuga O algo así Pero no dicen que es de jirafa Entonces yo la verdad Les vuelvo a repetir A mi me gustan las cosas Cuando son demasiado llamativas Colores llamativos Como las hachas O en este caso Como las skins Que yo me compre Para el arma cuerpo a cuerpo Que son de colores Así como tipo Fosforescentes Ese tipo de colores Así me encantan Bueno obviamente En este tipo de cosas No en todas No en la ropa O en tenis No 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 Sino nomás en este tipo De situaciones Vaya no De skins para armas Y todo ese pedo Pues si está Está chido Pero pues bueno Ya digamos que a mi En lo personal En la vida real Obviamente En mi vida cotidiana Pues no No me gustan mucho Los colores fosforescentes Porque es así como que Mírame aquí estoy Así de que Pues bueno señores Allí está chicos Lo que es Todo lo que ha salido Ya sea bien Dentro de lo que es La nueva tienda Pienso que este La skin del Ambil La verdad Pienso que la skin del Ambil Está muy muy buena Y no puedo creer Que esta skin del Ambil Cueste menos Que la skin del Chack Que la verdad O sea La verdad no lo sé Siento que no Siento que más bien Debería valer más La skin de Ambil Que la skin De Chack Sinceramente No sé ustedes Que opinen Ya saben Comentarios Aquí abajo Este Aquí abajo Eh 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 Maldita sea Porque últimamente Me trabo mucho Su opinión aquí abajo En el cajón de los comentarios Chicos Pero bueno Ya para que tanto Me enrollo más Hasta aquí voy a dejar Lo que es el videito Señores Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Y pues bueno Como cada miércoles Subimos Lo que es nuevo contenido De la tienda Muy bien Así es de que Mientras tanto Cuídense mucho Pásenla chido Les mando besitos En su nalga derecha Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Adiós